¿Qué tal amigos? El día de hoy estaremos viendo el efecto de lápiz o boceto en una imagen De imagen a dibujo en un diseño profesional Lo primero que vamos a hacer es abrir GIMP Bien, una vez que ya tenemos abierto nuestro editor de imágenes GIMP El cual van a encontrar libremente en la descripción del video Y cabe de más mencionarles que no necesitan ningún tipo de serial para poder registrar este programa Ya que es compatible con cualquier sistema operativo del momento Es multiplataforma, es decir, puede funcionar tanto en Windows como en Mac como en Linux Bien, lo primero que vamos a hacer después de abrir el editor de imágenes Es buscar la imagen la cual queramos editar Basta de más decirles que no es necesario que tengan la imagen un parámetro en especial para poderla modificar Cualquier imagen puede ser modificada Primero les mostraré la imagen original para que la puedan ver Como pueden ver tiene un fondo normal, tiene colores normales y tiene multicolores Y está naturalmente pues en colores, valga la redundancia Bien, esta es la imagen con la que yo voy a estar trabajando en el día de hoy Y bien, basta de echarlas y comencemos ya Vamos a seleccionar la imagen que nosotros tengamos Podemos abrir la imagen o simplemente la vamos a arrastrar En mi caso yo la he arrastrado También quiero mencionarles algo que si la imagen por alguna duda razón no fuera compatible con el programa No se preocupen, el programa en si ya viene con un convertidor de imágenes incluido Y al momento de que ustedes arrastren la imagen hacia el cuadro que miraron anteriormente El programa les dirá por sí mismo que si desean permitir que el programa pueda abrir la imagen No cambiando el formato sino redimensionando la imagen para que el programa pueda abrirla Sin perder calidad, sin perder el tipo de archivo actual ni nada por el estilo Así que el programa está muy completo, cosa que otros programas no pueden hacer Y es completamente libre y pueden descargárselo desde su página oficial Que les voy a estar dejando en la descripción del video O cualquier otro tipo de enlace que ustedes quieran buscar en Google En fin, aquí estamos Y bien, lo primero que vamos a hacer después de abrir la imagen y arrastrarla Es en la imagen haremos una escala de grises No es nada complicado, vamos al menú imagen, modo, escala de grises Lo cual vamos a hacer de la siguiente manera Nos vamos al menú imagen Después vamos a irnos aquí a la parte de modo y escala de grises Nos ha quedado en un color gris como anteriormente lo había dicho, escala de grises Y ha perdido completamente todo el color pero no hemos logrado el efecto de dibujo que nosotros queremos Ahora debemos duplicar la capa actual Así que vamos al menú capa y duplicar capa Nos dirigimos al menú, a la capa y duplicar la capa Bien, como podemos observar aquí se nos ha duplicado la capa Bien, ahora debemos cambiar las capas en modo suma Esto lo haremos para poder utilizar unos efectos que miraremos más adelante Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera Nos dirigimos a la ventana, capas, canales, ruta, etc. A esta que estoy señalando en este momento con el cursor Y aquí donde dice modo Seleccionamos suma De esta manera nos quedaría la imagen como si estuviera invertida en los tonos suaves Pero no hemos logrado aún el efecto de dibujo Bien, ahora la magia comenzará Hace unos segundos les hablaba de los efectos que utilizaremos En este caso el efecto lápiz Pero necesitaremos invertir los colores de la capa Entonces nos dirigimos al menú colores e invertir Colores Algunas raras ocasiones encontrarán este menú de colores dentro de esta que dice capas Bueno, en fin, nos vamos en colores e invertir Se nos ha ido por completo la imagen Y la imagen nos ha quedado en blanco No se asusten, esto es normal Algunas veces suele tener algunos puntos negros o algo por el estilo Es completamente normal Así que ahora vamos a proceder a lo siguiente Nos dirigimos a la opción filtros Y desenfoque blur Que es este que estoy señalando en este momento Y después desenfoque gaussiano blur Que es el siguiente Desenfoque gaussiano Hay otro que se llama desenfoque gaussiano selectivo Nosotros vamos a seleccionar el que dice desenfoque gaussiano blur Nos ha quedado O más bien nos ha salido esta siguiente ventana En la cual no se preocupen Simplemente no muevan aquí los valores Y simplemente den en ok Nos ha quedado ya el efecto de dibujo Pero aún nosotros si queremos seguir Modificando un poco más nuestra imagen Lo que vamos a hacer es lo siguiente No se preocupen ya casi terminamos Solo vamos a dar unos retoques finales Para poder modificar la imagen a nuestro gusto Para eso es necesario combinar las capas Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Nos vamos al menú Seleccionamos la parte que dice capas Y damos combinar hacia abajo De esta forma se nos han convertido todas las capas En una sola Y ya podemos modificar libremente nuestra imagen El paso siguiente es opcional Solo vamos a modificar los niveles de color Para poder conseguir el efecto lápiz O boceto que mejor sea de nuestro agrado Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera Nos vamos al menú herramientas Seleccionamos herramientas de color Y aquí solamente seleccionamos niveles Nos ha salido este siguiente diálogo El cual es llamado niveles Esta ventana Y en la parte de arriba podemos encontrar Que dice ajustar los niveles de color Aquí nosotros vamos a poder hacer O más bien vamos a poder modificar la imagen A nuestro gusto Si movemos esta pequeña flecha Que estoy señalando en este momento Hacia la izquierda Los colores se vuelven más suaves Si la seleccionamos hacia la derecha O si la movemos hacia la derecha Vemos que en la imagen Cada vez las líneas son más fuertes Y las podemos notar más A simple vista Y así nosotros vamos a poder jugar con la imagen Y seleccionar el efecto adecuado de dibujo Que nosotros queramos Bueno a mi me gusta el que viene por defecto Que está bastante bien Así que simplemente vamos a usar Alguna otra plantilla La cual también si les gusta Si les agrada Y se lo quieren descargar Se las voy a estar dejando En la descripción del video Y simplemente la arrastramos Y la colocamos Bien Aquí lo único que vamos a hacer Es seleccionar Lo que es la herramienta de escalado Vamos a moverla Hasta la orilla Lo que vamos a hacer con esto Es poner encima Esta imagen de la otra Una vez que hayamos logrado eso Simple damos clic en escalado Y nos ha quedado de esta manera Ahora bien Podemos seleccionar la opacidad Para que la imagen de abajo se note O viceversa Podemos mandar el fondo hacia arriba Arrastrándolo Y diéndonos a cuaderno A fondo Y cambiarle la transparencia Así de esta forma nos ha quedado El efecto de dibujo En lo que es el cuaderno Como pueden ver Se alcanza a observar muy bien Ahora simplemente damos clic en archivo Guardar como Seleccionamos la ruta Donde queramos guardarlo El formato Podemos buscar otra carpeta O donde queramos guardarlo En fin Simplemente damos en guardar Se nos sale esto Su imagen deberá exportarse Antes de que pueda guardarse Como JPG Por las siguientes razones Bla 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 Exportar Seleccionamos la calidad Yo la quiero al 100% Y damos guardar Bien Aquí nos ha quedado la imagen Y esta es la imagen Con efecto de dibujo La anterior imagen era esta Y aquí está Ahora En un material extra Que van a ver a continuación Les voy a enseñar Como pueden Utilizar esto De una forma productiva Para sus amigos Familiares Novia Etcétera Bien Eso es todo Continuamos con la siguiente Parte del video Hasta la próxima Espero que les haya agradado De mi parte Esto es todo Hasta el siguiente Videoclip ¡Gracias!